En función un poco de lo que ocurrió ayer acá en nuestro programa, un testimonio muy duro, muy fuerte, de una trabajadora del cementerio de San Vicente, que hizo su descargo aquí, contó su experiencia, por qué decidió ir a la justicia. A partir de esa denuncia, obviamente, se generó una reunión en la municipalidad de Córdoba, la citaron a esta señora Laguna, estuvo reunida con cinco funcionarios, y habrían sido apartados, o al menos trasladados transitoriamente, algunos trabajadores dependientes de esa, reparticiados o llevados a otra repartición, para evitar que puedan interferir en el proceso de investigación, en el sumario interno que se les está llevando a cabo. Paralelamente a esto, la justicia continúa con la investigación que se generó a partir de la denuncia que presentó esta mujer que estuvo ayer acá con nosotros, un testimonio que fue durísimo, que fue, bueno, obviamente el impacto del día, ¿no? Es tremecedor. Es tremecedor lo que contó sobre lo que ocurre en el cementerio de San Vicente. Nosotros hemos tenido alrededor, y esto está bueno que lo tengan en cuenta, alrededor de 1200 mensajes de gente que relata algo, que sabe de lo que ocurre en el cementerio, o de lo que ocurriría en el cementerio de San Vicente, y en el cementerio de San Jerónimo. Pero a eso le sumamos algunas localidades del interior que relatan que ocurre más o menos lo mismo. Es como que hay una especie de desprotección en ese ámbito. En el interior no relatan tantas crueldades como en la capital, pero sí profanación para robar elementos, hasta floreros. En el interior se utiliza mucho la ornamentación, dentro con floreros de plata, familias que han tenido algún poder adquisitivo alto, que han destinado inversiones importantes en los mausoleos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ocurre también en el interior. Quiere decir que hay una problemática generalizada, pero muy agravada, salvajemente agravada, en la capital. Un relato de ayer a la tarde, dentro de todos esos mensajes, nos aportaba algunos datos como, por ejemplo, este, que es de una calidad humana tan baja, existe, porque todavía dicen que existe, la comercialización de zapatos de difuntos. Una cosa de muy baja categoría. De muy baja categoría. Bueno, hay un lugar donde los zapatos que se venden, obviamente, son zapatos de difuntos. Bueno, una cosa horrorosa, nos dieron algún dato y precisión, y la verdad que yo dije, pero terminemos acá esto y que se ocupe la justicia, porque uno comienza a cargarse de cosas y... Muy morboso. Y la verdad que comenzás a soñar ya con esto. Bueno, me parece que la gravedad es tan profunda, porque muestra una cara tan degradada de las personas, que la justicia debiera trabajar profundamente, porque esta gente está enferma. Esta es gente que está enferma, que ha perdido su norte, decididamente. Bueno, hay que apartarla, tratarla, no sé si tendrán alguna pena carcelaria, no sé, pero que están enfermos, están enfermos. Han perdido definitivamente los códigos. Los códigos, todo, todo. Los códigos de la naturaleza humana, digamos. Todo, todo, absolutamente todo. ¿Y qué rol juegan, por ejemplo, si es así, los docentes de las facultades, de las cuales tenemos testimonios, que los alumnos dicen que en la misma facultad, les dicen, vayan al cementerio a comprar huesos, a pedir dientes. Sí, es cierto. También hay algún grado. ¿Qué rol, qué responsabilidad tienen? Con partícipe necesario. Exactamente. Digo, si es así, como dicen los chicos, que los mandan desde la facultad, un docente se para frente al curso y dice, vayan al cementerio a buscar... Entonces, ¿ahí qué responsabilidad, si es así, juegan ellos? Y los están mandando los chicos, claro. Claro. Ayer, como bien decías vos a la mañana, le decías a Roca, en la nota que le hacíamos al funcionario municipal, lo escuché anoche entre la noche a algunos empleados del cementerio de San Vicente, obviamente en una opinión contraria a lo que dijo Clara acá, y le asignaban a la participación de Clara, obviamente, alguna interna sindical, alguna interna gremial, como bien lo marcaba acá. Seguramente le van a poner un tinte político, un tinte gremial, a las pocas horas ocurrió lo que marcaba acá la mañana. ¿Y el SUEM? Porque el SUEM no ha dicho nada. No, no ha dicho nada. Porque vamos a suponer, me parece que en todos los órdenes, en política nacional, política provincial, municipal, en todos los órdenes pasa siempre lo siguiente, existe una denuncia, dice, este cubo tiene varios colores, no, se debe a la interna, qué sé yo, pues perfecto, se puede deber a todo. Ahora, ¿el cubo tiene varios colores? Sí, tiene un montón. Bueno, listo, ese es el problema. ¿Habrá una interna política? No sé si habrá o no habrá, no sé. Lo que dijo la señora, ¿es cierto o es verdad? Y eso es lo que hay que discutir. Totalmente. Eso es lo que hay que discutir. Totalmente. Si lo que dice, se condice con la realidad, y eso es lo que hay que condenar. Al margen de decir, tendrá intereses políticos, no me pareció, pero bueno. Para tamizar todas esas cuestiones políticas, gremiales, internas, y quedarnos con el hecho que ocurre en el día a día, desde hace años. Ahora, nosotros no la leímos ni la vimos por televisión. Clara estuvo acá. Estuvo acá. Y a mí, creo que a todos, no me dio ninguna sensación de que tuviera una contienda gremial, ni política. Para nada. Para nada. Me pareció una mujer perturbada. Una señora sentida, traumatizada, dolida, triste. Este, no sé, póngale el objetivo que quiera, pero la señora estaba respaldando su testimonio con una cuestión de vida. Con una cuestión de tipo existencial. Con los códigos, con su familia, con la solidaridad, con un montón de cosas. Yo la vi así, la tuvimos acá, a medio metro. Estuvo con nosotros. Y también la tendrían que asistir psicológicamente. Sí, obviamente. Claro, obviamente. Claro, por supuesto.